Hola mi gente, buenos días a todos, muchas bendiciones. Hoy les traigo una receta bien rica y sabrosa ahora para este tiempo que bueno aquí en Alemania donde vivo hay mucho frío, ¿verdad? Y voy a hacer una rica sopa de pollo. En Cuba cuando yo la hacía decíamos vamos a hacer una rica sopa misma de pollo criollo porque muchas personas criábamos nuestro pollito, ¿verdad? de campo. Así que vamos a empezar con nuestra receta y enseñándole nuestros ingredientes de hacer. Aquí yo tengo dos contramuslos, ustedes cojan cantidad necesaria. Los ingredientes siempre lo van a tener al final de la receta. Aquí yo tengo también, para darle un tip, yo congelo mis cebollinos o cebolletas, que voy a sacar una, que esto también se lo voy a poner porque le da un gusto. Es una partícula, bien rico. Y una cosa, porque puede ser que después se me olvide y no me gusta ponerle algo que ustedes no sepan. Esto es una cúrcuma que me regaló una suscriptora mía, la criollita, que esto es una cúrcuma que viene directamente de, no sé si de Dirac, bueno no sé. Yo sé que está especial y esto sí, no lo lleva, pero se lo voy a poner yo extra con unas hojitas de albahaca al final por arriba porque me encanta. Pero ya esto no lo lleva la receta. Y así que vamos a comenzar poniendo nuestra agua para poner nuestro pollo. Quiero decirles algo, esto es una, el agua está fría. Vamos a encender el fuego porque yo lo que busco con esto es que vaya desprendiendo todo su sabor nuestro pollo. Si la ponemos con agua caliente, ¿qué pasa? Que se contrae y quedan a veces los jugos dentro del pollo. Y lo que estoy buscando es que aromatice nuestro caldo. Lo vamos a poner acá, así, cantidad necesaria de pollo, lo que ustedes vayan a utilizar. Por otra parte le vamos a poner dos hojitas, de una a dos hojitas de laurel, ya que una hoja de laurel aromatiza hasta dos litros de agua, pero le vamos a poner dos. Y le vamos a poner su poquita de sal. Yo le voy a decir la verdad, yo no voy a, voy a utilizar solo la mitad de la sal que iba porque después en el pochado voy a utilizar la otra mitad. Yo le voy a decir la verdad, yo no uso a veces esos calditos que le ponen las personas. Yo no se lo pongo porque quiero que tenga su propio sabor. Y allá en Cuba yo nunca vi que mi madre le puso ningún caldito. Ok, eso ya es independencia. Ahora hay que ponerle porque a veces no se encuentra ni sazones. Entonces, vamos a tapar, vamos a dejar por unos 35 a 40 minutos suave que ese pollo se vaya haciendo lentamente. Y ya regresamos para hacer nuestro pochado y seguir con el siguiente paso. Bueno, miren, a la vez que ya el pollo esté cocinado, yo lo hice lentamente para que todos sus jugos fueran saliendo. Vamos a poner acá un poquito de aceite, de la preferencia de ustedes. Disculpen, mi marido está fregando, disculpen ahí que hice un poquito de ruido. Solo así un poquito y le vamos a poner nuestros ingredientes así en frío. Le voy a poner todo menos el pimentón y el colorante. Que si tienen achiote o vija, que es eso, en Cuba le decimos al achiote vija o ya después que se hace vijol, pues se lo ponen que queda riquísimo. Una cosa que le quiero decir aquí a ustedes es que yo rallé mi cebolla. ¿Ok? Yo rallé mi cebolla y mi ajo porque me encanta así esa textura. Le vamos a poner ya la salsa que lleva. Recuerden que le eché un poquito a nuestro pollo al principio, pero solo fue la mitad. Vamos a esperar a que se poche suave para regresar y ya poner nuestro tomate, el azúcar y nuestro tomate también así al natural. Hoy lo voy a coger al natural, pero si ustedes quieren ponerle pasta de puré, lo pueden hacer, que no pasa nada. Así que ya regresamos enseguida. Este así ya, nuestro pochado, vamos a agregarle el tomate. Vamos a dar más un poquito azúcar. Y el azúcar. Le vamos a poner, a ver, exacto, una cucharadita de azúcar. Eso es para contrarrestar la acidez de nuestro tomate. Y ya saben, si quieren ponerle tomate natural, pues el tomate que diga en pasta de puré, lo pueden hacer. A mí me encanta así porque mi madre lo hacía con tomate así, ecológico allá de Cuba, rico así, recogido de la tierra. ¡Qué rico! ¡Qué sabor! Y casi siempre hago, siempre hago este, la sopa cuando la voy a hacer la hago así. Voy a poner nuestra calabaza. Vamos a poner nuestra calabaza. Mientras mi marido va a ir tostando unas tostaditas, ponerla en la sartén para mojar con el pan. Solo le vamos a dar un poquito porque recuérdense que ya todo está pochado. Le voy a poner, ahora es que le voy a poner nuestro pimentón. Con nuestro achiote o vijas. Y voy a dejar que solo se haga por uno o dos minutos que coja ese saborcito. Junto con el comino. Voy a poner así, media cucharadita de comino. Y también voy a poner... No, pero te traes pan del chile. Ok. Y vamos a poner lo que es el curry. La cúrcuma, perdón. Pero esto es opcional, esto no lo lleva. La cúrcuma que me regaló mi suscriptora, la criollita. Esto ya es... Esto no es que lo lleva la receta, ok. Pero la cúrcuma tiene muchas propiedades y me encanta. La receta solo es sin la cúrcuma. Ahora, ya que vamos a hacer, vamos a poner... De nuevo, lo que vamos a hacer es que vamos a poner ya todo nuestro pochado. Acá. Ahí. Vamos a revolver. Miren ese colorcito. Qué cosa más rica. Pero recuerden, le pueden poner la pasta de puré, pero yo se la pongo al natural el tomate. Ya vamos a dejarlo que hierva aproximadamente por unos 7 minutos o 6 minuticos para que se ablande la calabaza. Y nada más que esté un poquito blanda la calabaza, vamos a poner nuestros fideos. Miren cómo está ya nuestra sopa. Bueno, sopa aún no terminada. Miren, ya saca la bacita. Casi está. Y qué vamos a hacer. Le vamos a poner nuestros fideos. Más o menos apuñado de su mano por persona. Según. Bueno, y según. Porque hay personas que le gustan, como a mí, un poquito espeso. Hay otras que le gustan con más caldo, mucho más caldo. Papi, ¿cómo a ti te gusta? Un poquito espeso. A mi esposo también le gusta así, un poquito espeso. Así que ustedes lo hacen ya a su forma. Van mirando. Le voy a echar otro poquitico. Este es un poquitico más grueso que el que o eché. Es igual. Es igual, ¿eh? Opa, también. Ok. Y ya vamos a dejar esta rica sopa. La vamos a dejar por cuatro minuticos a cinco. Según lo que diga atrás, ¿verdad? El paquete de sus fideos. Hay que los hay en tres minutos están cocinados. Y otros en cinco. Así que ya regresamos nada más que esta rica sopa esté terminada. Bueno, miren, eché una guindilla. Le eché una guindilla porque mi esposo quería la guindilla. El picantico. Esto es extra. Bueno, mi gente, aquí ya la terminación de esta rica sopa. Ha quedado riquísima. Mi marido la probó con estas calabazas. Pedacitos de calabaza. Que queda sensacional. Una cosa que quiero ponerle. A veces en Cuba yo le ponía pedacitos de menta. Porque la menta es algo que me fascina. Y la albahaca. Esto es opcional. Yo le voy a poner así un poquito de albahaca. Que le da un gustico que vamos. ¿Para qué? Espero que lo hagan y que me comenten. Desearles a todos un buen día. Muchas gracias a todos mis suscriptores. A todas las personas que se están suscribiendo. Y como siempre digo, si Dios quiere y lo permite, seguiremos en la siguiente recena. Chao, mi gente. 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 ¡Gracias!